Música Que mala estrella alumbra mi camino Que mala suerte perder también tu amor Solo me dejas muriendo de tristeza Tiro mi senda toda llena de dolor Si es mi destino que viva siempre solo Ya no me vuelvo a enamorar jamás Si no hay cariño que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga otras caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Por mi llanto y mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo viviré Música Música Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga otras caricias Aunque tenga otras caricias Siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por mi llanto y mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo, siempre solo Música 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 Música